Don Cándido Pérez García nace en Las Vegas de Tenerife en el año 1962. Sus primeros pasos en el mundo rural comienzan hace más de 30 años, cuando decide volver a su pueblo natal después de haber vivido más de una década en Santa Cruz. Este vecino de Las Vegas irá poco a poco involucrándose en las labores de recuperación y restauración de su pueblo. Por las tardes y en sus ratos libres comenzará arreglando y limpiando senderos, aquellos mismos que usaba de niño cuando ayudaba a su familia en las tareas del campo. Embellecer mi pueblo, empecé primero arreglando los caminos y después cuando ya se formó una asociación de vecinos, hicimos ya un proyecto para embellecer todo. Los paredones estaban caídos, nosotros fue restaurarlo todo a mano, todo a mano. El Pago de Las Vegas es una zona rica en patrimonio. Fue el primer asentamiento en Abona de los castellanos después de la conquista. El paso del tiempo y los caprichos de la historia han hecho que las tierras del pueblo hayan tenido varios dueños durante su existencia, desde la familia Gordejuela a la familia Guiberá, pasando por las monjas Agustinas. La iglesia es la primera construcción que fue el fundador de Las Vegas en el siglo XVI fue la sacristía. La sacristía es el pequeño habitáculo que está ahí, que está a cuatro aguas. El primer santo aquí fue San Juan de Las Vegas, lo trajeron las monjas del realejo. La campana fue una ofrenda del terrateniente de uno de los Guiberá, de un barco, como era el comerciante que cayó en la costa, y la campana que estaba al barco la subieron. Esto es un linde con la iglesia y un linde del terrateniente. En la actualidad, Don Cándido trabaja en la rehabilitación del mayor asentamiento de Casas Cueva, en la zona de Las Toscas, en Las Vegas. En el pasado, nos cuenta, los terratenientes daban a los medianeros las Casas Cueva, junto con los terrenos para labrar la tierra. Don Cándido nació y creció en una de estas Casas Cueva, y recuerda cómo en aquella época la cosecha se repartía a medias entre el terrateniente y el medianero. Mi padre vino con 16 años del norte a trabajar aquí a una finca, y conoció a mi madre aquí en Las Vegas, y tuvo descendencia 10 hijos. 10 hijos. Era lo más feliz, teníamos la vivienda, aparte teníamos los animales, teníamos dos vacas, cabras, conejos. Cada uno tenía su función, la escuela que estaba allá era la iglesia, y por las tardes, cuando teníamos nuestro trabajo, yo me dedicaba a cuidar las cabras, otra las cabras, conejos, y otra las vacas. Cada uno tenía su faena. El campesino iba a cultivar a la zona alta, ¿no? El campesino cogía su cosecha aquí y cambiaba la semilla a altitud de 800 metros, y se pegaba a dos meses de julio, agosto, septiembre, octubre, y noviembre que volvía a través a la medianía, a la parte A. Entre los senderos que Don Cándido ha recuperado, se encuentran los de Las Toscas, Pino del Guirre y Fuente de la Higuera. Muchos de ellos están actualmente homologados para su uso. Además, la zona cuenta con más de 40 hornos en un radio de 5 kilómetros, en los que Don Cándido ha colaborado en su recuperación y puesta en valor. Tenemos aquí a nuestro lado un horno desecado de frutas, principalmente frutas de leche, ¿no? La riqueza aquí del municipio de Abona era el agua. El agua se asentaba primero en el colono, donde se asentó en las fuentes de agua. Aquí habían dos barrancos continuos de agua, muchas fuentes, y principalmente era el agua. Entre los elementos etnográficos que Don Cándido ha ayudado a recuperar, se encuentran también las antiguas eras, los bancales y otros muchos elementos que conformaban la vida diaria de esta zona rural de la isla. Otra de las labores en las que Don Cándido ha puesto especial interés es en la colaboración con diferentes entidades públicas para dar a conocer al turismo rural el rico entorno etnográfico en que él creció. Yo he querido, principalmente para conocer mi pueblo, los pueblos están olvidados de todo. Luchando por lo nuestro, que conozca pueblos que están olvidadas en Tenerife. Para Don Cándido, el sueño de ver su pueblo natal con el mismo cuidado y respeto que sus antepasados disfrutaron aún no ha terminado. Entre sus futuros proyectos se encuentran la valorización de una cueva aborigen, conocida como Cueva de los Guanches, el acceso a un tubo volcánico y la limpieza del sendero que da al barranco del río. Todo ello para que los habitantes de Tenerife puedan disfrutar de la riqueza del patrimonio agrario y de las tradiciones de nuestra isla. Gracias por ver el video.